Altura Bar & Lounge, este sábado, entra en calor, con una noche de verano. Date un ambiente a tu nivel, este sábado, en Altura Bar & Lounge, con shock de tequilas gratis para las damas toda la noche, y tragos de vodka gratis hasta la medianoche. Además, un show importado desde Brasil, con las bailarinas más hermosas y exóticas, y quemando los platos, DJ Acme, el abusador, este sábado, en Altura Bar & Lounge, quinto nivel de Oasis Mall, un ambiente a tu nivel. Altura Bar & Lounge